Serrón, ¿estás? Serrón, ¿me escuchas? Así parece. No te escondas, Serrón, no te escondas. Hola, bienvenidos a su canal Pero Han Informado, un canal en donde te compartiremos las últimas noticias en temas de política, deporte, noticias internacionales y nacionales. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. En su recorrido por la ciudad de Iquitos, Keiko Fujimori mandó un directo mensaje a Vladimir Serrón, donde ironizó su falta de presencia estas últimas semanas, mencionando que dé la cara y no se esconda. La pandemia, la situación de Iquitos y de la región de Loreto ha sido triplemente más difícil. Pero quiero pedirles que no perdamos la fe. Quiero pedirles que no perdamos la esperanza. Porque nosotros, trabajando unidos, yo estoy convencida que vamos a salir adelante. Yo me pregunto, ¿dónde está el señor Serrón? Se va a seguir escondiendo debajo de la alfombra, parece, ¿no? Tiene miedo, tiene miedo. Serrón, ¿estás? Serrón, ¿me escuchas? Serrón, ¿me escuchas? ¡No te escondas! ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!